hola amigos hoy quería hablarles de los primates mucha gente tiene una visión comprensiblemente centrada en el ser humano de la evolución de los primates centrándose en los homínidos bípedos de cerebro grande que poblaron las selvas de áfrica hace unos millones de años pero el hecho es que los primates en su conjunto son una categoría de mamíferos que incluyen no solamente a los humanos y a los homínidos sino también a monos simios lémures babuinos y terceros tienen una profunda historia evolutiva que se remonta a la era de los dinosaurios el primer mamífero que los paleontólogos identificaron con características de primates fue purgatorius una criatura diminuta del tamaño de un ratón del periodo cretácico tardío justo antes del evento de impacto kt que extinguió a los dinosaurios aunque en realidad era más parecido a una musaraña arbórea que a un mono o un simio purgatorius tenía una dentadura muy parecida a la de un primate y él o un pariente cercano pudo haber engendrado a los primates más familiares de la era cenozoica los estudios de secuenciación genética sugieren que el primer antepasado de los primates pudo haber vivido unos 20 millones de años antes que purgatorius pero todavía no hay evidencia fósil de este misterioso animal los científicos promocionaron al arquisebus igualmente parecido a un ratón que vivió 10 millones de años después de purgatorius como el primer primate verdadero y la evidencia anatómica en apoyo de esta hipótesis es bastante fuerte lo confuso acerca de esto es que arkisebus que era asiático parece haber vivido aproximadamente al mismo tiempo que plesiodapis norteamericano y euroasiático un primate parecido a un lémur mucho más grande que habitaba en los árboles y tenía una cabeza parecida a un roedor los dientes de plesiodapis mostraron las primeras adaptaciones necesarias para una dieta omnívora un rasgo clave que permitió a sus descendientes decenas de millones de años en el futuro diversificarse lejos de los árboles y vivir en pastizales abiertos durante el eoceno desde hace unos 55 a 35 millones de años atrás pequeños primates parecidos a lémures frecuentaban los bosques de todo el mundo aunque la evidencia fósil es frustrantemente poca la más importante de estas criaturas era notartus que tenía una mezcla reveladora de rasgos y miescos la cara plana con ojos mirando hacia adelante manos flexibles que podían agarrar ramas una columna vertebral sinuosa y un cerebro más grande proporcionadamente a su tamaño del que se puede ver en cualquier vertebrado anterior curiosamente notartus fue el último primate autóctono de américa del norte probablemente desciende de antepasados que cruzaron el puente terrestre desde asia al final del paleoceno similar a notartus fue darwinius de europa occidental que los periodistas promocionaron como el primer antepasado humano aunque los expertos no están nada convencidos otro primate importante del eoceno fue el asiático eosimias o mono del amanecer que era más pequeño que notartus y darwinius eosimias que era arborícola y nocturno fue postulado por algunos expertos como prueba de que los monos se originaron en asia en lugar de áfrica aunque esto está lejos de ser una conclusión ampliamente aceptada el eoceno también fue testigo de smilodectes que vivía en norteamérica y el divertido necro lémur que vivía en europa occidental del tamaño de una rata y que estaban relacionados lejanamente con los lémures y terceros modernos hablando de lémures ningún relato de la evolución de los primates estaría completo sin una descripción de la rica variedad de lémures prehistóricos que alguna vez habitaron la isla de madagascar en el océano índico frente a la costa este de áfrica madagascar es la cuarta isla más grande del mundo después de groenlandia nueva guinea y borneo se separó del continente africano hace unos 160 millones de años durante el periodo jurásico tardío y luego del subcontinente indio entre 100 y 80 millones de años atrás durante el periodo cretácico medio atardío esto significa que es virtualmente imposible que los primates mesozoicos hayan evolucionado en madagascar pero de dónde vinieron todos estos lémures la respuesta es que algunos primates afortunados del paleoceno o del eoceno lograron flotar a madagascar desde la costa africana en lechos de paja enmarañados o en madera flotante un viaje no muy largo que se podría haber realizado en cuestión de días fundamentalmente los únicos primates que lograron hacer este viaje con éxito fueron los lémures y no otros tipos de monos y una vez instalados en la isla estos diminutos progenitores fueron libres de evolucionar hacia una amplia variedad de nichos ecológicos durante las siguientes decenas de millones de años incluso hoy el único lugar de la tierra donde puedes encontrar estos grandes lémures es madagascar estos primates murieron hace millones de años en américa del norte eurasia e incluso áfrica dado su relativo aislamiento y la falta de depredadores efectivos los lémures prehistóricos de madagascar fueron libres de evolucionar en algunas direcciones extrañas la época del paleoceno fue testigo de lémures de talla grande como arqueo indris que tenía aproximadamente el tamaño de un gorila moderno y el megaladapis que era más pequeño pero igualmente muy grande completamente diferentes pero estrechamente relacionados eran los llamados lémures perezosos primates como babacotia y paleopropitecus que se veían y comportaban como perezosos trepando a los árboles y durmiendo boca abajo en las ramas lamentablemente la mayoría de estos lémures lentos confiados y tontos estaban condenados a la extinción cuando los primeros colonos humanos llegaron a madagascar hace unos 2000 años usado a menudo indistintamente con primate y mono la palabra simio deriva de simiformes el infraorden de mamíferos que incluye tanto a los monos y simios del viejo mundo es decir a los africanos y euro asiáticos como a los de nuevo mundo es decir los del centro y del sur de américa los pequeños primates primitivos y los lémures se suelen denominar pero simios si bien todo esto es confuso lo importante es recordar que los monos del nuevo mundo se separaron de la rama principal de la evolución de los simios hace unos 40 millones de años durante el eoceno la evidencia fósil de los monos del nuevo mundo es sorprendentemente poca uno de los géneros más antiguos es branicela que vivió en américa del sur entre 30 y 25 millones de años atrás típicamente era pequeño con una nariz plana y una cola prensil curiosamente los monos del viejo mundo nunca lograron desarrollar estos apéndices flexibles y aferrados como llegaron branicela y sus compañeros monos del nuevo mundo desde áfrica a sudamérica bueno el tramo del océano atlántico que separa estos dos continentes era aproximadamente un tercio más corto hace 40 millones de años de lo que es hoy por lo que es concebible que algunos pequeños monos del viejo mundo hicieran el viaje accidentalmente en lechos flotantes o en madera durante el mioceno de 23 a 5 millones de años atrás una gran variedad de simios y homínidos habitaba las selvas de áfrica y eurasia el mono africano no homínido más importante fue pliopithecus que puede haber sido ancestral de los jibones modernos un primate incluso anterior pero pliopithecus parece haber sido ancestral de pliopithecus como implicada su condición de no homínidos pliopithecus y los simios relacionados como procónsul no eran directamente ancestrales de los humanos por ejemplo ninguno de estos dos primates caminaba sobre dos pies la evolución de los simios se aceleró durante el mioceno con triopithecus que habitaba en los árboles el enorme giganto pithecus que tenía el doble de tamaño de un gorila moderno y el ágil siva pithecus que ahora se considera del mismo género que rama pithecus resulta que los fósiles más pequeños de rama pithecus eran probablemente hembras de siva pithecus siva pithecus es importante porque fue uno de los primeros simios que bajó de los árboles hacia las praderas una transición evolutiva crucial que puede haber sido estimulada por el cambio climático los paleontólogos no están de acuerdo en los detalles pero el primero homínido verdadero parece haber sido ardi pithecus que caminaba aunque tal vez solo torpe y ocasionalmente en dos pies pero tenía el cerebro del tamaño de un chimpancé no parece que hubiera mucha diferencia entre machos y hembras de ardi pithecus lo que hace que este género sea inquietantemente similar a los humanos unos millones de años después de ardi pithecus aparecen los primeros homínidos indiscutibles australopithecus que medía poco pero caminaba sobre dos piernas y tenía un cerebro inusualmente grande y para antropos y una vez fue considerado un tipo de australopithecus pero que ha ganado su propio género gracias a su grande y musculosa cabeza y el cerebro correspondientemente más grande tanto australopithecus como para antropos vivieron en áfrica al comienzo de la época del pleistoceno los paleontólogos creen que una población de australopithecus fue el progenitor inmediato del género homo línea que eventualmente evolucionaría hacia el final del pleistoceno en nuestra propia especie el homo sapiens bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo